Oigan, hablando de series, ¿qué tal el escandalito también que traen acá? De esta serie, no sé qué opines, borrego, y si ya la viste. Sí, ayer vi la nota. Sí, de las guapis, ¿no? De las guapis. Sí, de las cuties. De las cuties. Allá en Estados Unidos, las cuties. Acá las guapis le pusieron a la serie que se estrena el 9 de septiembre y que acá están recolectando firmas porque dicen que no puede ser que Netflix presente una película donde hipersexualizan a las niñas para que ya desde los 11 años, apá, sean bailarinas exóticas y bailen perreo, ¿verdad? Y que esto provoca que aumente más la cultura de la pedofilia, ¿no? Que, pues, que dice, ¿cómo que trabajan una serie así? Y lees la sinopsis de la serie y dices, ¿es neta Netflix? Dice, a mí tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explotar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Sí, pues está muy fuerte ese tema, ¿no? Y dos temas muy distintos, güey. O sea, por un lado dices, pues es que sí, tiene razón la gente en reclamar por lo que están enseñando. O sea, es twerking, de hecho, el grupo en el que las niñas quieren bailar. Y dices, pues no manches, mano, o sea, no está padre ver eso, ni que a lo mejor tus hijos por error lo puedan llegar a ver. Pero también por el otro lado, del lado del negocio, pues para eso tienen clasificaciones las cosas, ¿no? Sí, pero la queja más grande también en Netflix aquí en Estados Unidos fue de que, ¿cómo puede ser posible que tengan un programa donde protagonizan niñas de 11 años y la clasificación sea para adultos solamente? Entonces dices, ¿para quién es baile dirigido y por qué ponen niñas en paños menores a hacer ese tipo de bailes? Pero no sé, sí es... Está muy controversial el tema, ¿eh? Y ahorita como están las expresiones, con todo lo de pedofilia, sí ocasionó muchas ámpulas. Bueno, vamos a regresar, muchachos, porque ahorita se nos agota el tiempo. ¿Se queda o se va? Quédate con nosotros, mi hermano. ¿O se va, mijo? No, o me corre. No, no, como usted, usted. Tenía una de las acciones buenas de Juan Osorio, si quiere, me quedo. Quedo un ratito, sí. Donde usted guste, Rey, si quiere ya correrme, echarme a la banca. No, 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 aguántame, aguántame un ratito el próximo segmento, unos 7, 10 minutos. Quédate, ya, güey, ya lo hiciste muy largo, vamos a la pausa, regresamos, estamos en vivo en el show de la Orbe Indies. Vámonos. Ah, es que yo tengo que hacer caso al Turqui, borrego, doscientos. Pues se está diciendo que ya no vayamos, que porque no hay tiempo y luego se pone a explicar. No, ya no hay tiempo ahorita. No, no hay tiempo, Pepito.